¡Hi friends! En el vídeo de hoy vamos a estar maquillando Fliberta. Bueno, yo voy a... Como ven ya le pusimos la vinchita. Claro, yo voy a estar peinándole la ceja. Ahí, ahí está. Ahora yo le voy a poner el... La sombra, la sombra. ¿De qué color va a ser la sombra? Violeta. Violeta, muy bien. Y les queríamos... ¡Ay, Fliberta, por favor! Les queríamos contar que Fliberta es su... Primer video, exacto. Y ya está un poco nerviosa. Bueno, ahí Zofi le está aplicando el color a Fliberta. No sé si en cámara se aprecia, creo que sí. ¡Ay, sí, sí se aprecia! Igual. ¡Ay, muy bien! A ver, ¿verdad? Sí, a ver, sí. Y ahora el otro para que le regalamos. Para que le regalamos, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, Fliberta, ¿qué todo se siente con experience? Dice que muy bien se siente. Estoy un poquito nerviosa, pero ya les explicamos. Es su primera vez. Entiendan. ¡No se siente con eso! Y también queremos también agradecer por los 9K, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ahora me toca a mí poner el rubor. Rubor. Ok. Y vamos a ponerle un poquito por aquí. A ver. Sí, 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 se lo va. Y otro poquito por aquí. ¡Ay, Filiberta! ¡Qué cambio tan drástico! Rubor nunca es suficiente. Es mi parte favorita, ni más. A mí la gusta. Bien. Ahora... Creo que te toca a ti, ¿no? ¿No? Sí. ¡Oh, no, no, no! No, 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 no. Te toca el rímel. Para las pestañas. ¡Qué sanita! Y después ya les voy mostrando que yo voy a ir aplicando este delineador. Ah, sí, otro. Voy a ir preparando. Muy bien. Ahora yo le voy a aplicar el delineador. Voy a pedirles que Filiberta gire un poquito su cuerpo. Para poderle poner el delineador. Así es lo que pasa. Ahí está. Perfecto. Miren, ahora sí. Ahí. A Sophie le toca el... Labial. Labial, exacto. Y yo le voy a poner perfume. Yo no te digo perfume. Ah, es un perfume. Este es el perfume que le voy a poner. O sea, si se llega a pelear. Y después le podemos poner un poco de brillo que tengo acá atrás. Sí. Mira. Se me pasó. Acá está el brillo. Le vamos a poner acá este brillo. Ay, no. Yo le pongo el brillo, me parece. Sí. El perfume de yo. No, porque... Si no puedo. Vamos a poner este brillo. Voy a agarrar un brissel. Y este brillo. Ah, ahí. Tup, 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 tup. Ahí está. No olé. No sé si le aprecian cámara. A ver, vale. Ahí está. A ver. Ahí está. Y ahora Sofí le va a echar unas ciedritas. Vean, vemos. Van aquí. Se las puso adelante en línea. Ahí está. Adelante o atrás. En este, en el lágrima. En el lágrima. ¡Uy! Bueno, eso, acá. Sí. Le va a poner una rojita clarita porque... Por favor. Ahí. ¡Ay! ¿Qué coquet? Coquet. Ahora vamos coquet ahora. ¿Y qué pasó con el asteri? Y... Ahí está. Ahora... Bueno, poné la otra. Me sacaste. Perfecto. Y le va ahora por sí, por último... No. Por último... Está. Por último... Pero lo menos importante... No sé qué me pasó... Vamos a ponerle perfume... Ah, se le despegó el otro. Sí. Filibertad, por favor. Ahí está. ¡Ay, se le despegó el otro! A ver si se le ponía. No, no. No, no. Sí, de acá. Ahí. Ahí. Ya sé que lo gustan. No le pongamos mejor porque... Se le están cayendo. ¿Está muy cayendo? El otro también se le cayó. Bueno, y por último, pero no menos importante el perfil. Y eso es todo, este look final de Filiberta, quedó muy bonita, y ahora sí, 3, 2, 1, que la sombra la puso Sofie, el ringer que la puso Sofie, y el avión, no importa, le puse los brillitos y el delineador que me quedaba medio mal, y le peiné las secas, y eso es todo, aquí el video de hoy, si te ha gustado dale like, y suscríbete a mi canal, bye friends!